El versículo 21 del libro de Génesis 2.21, vamos a leer 21, 22, Génesis 22, vamos a leer hasta el 24, 21 al 24, de Génesis, si gusta ponerse de pie, perdón, me acompaña a leer la palabra de Dios, se lo voy a agradecer. Hace falta que los jóvenes ya de formar, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya está, Génesis 2.21, lo tiene, dice la palabra que el Señor logrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó, del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada, el 24, por tanto, y éste puede usar como base, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Vamos a orar, Padre, gracias por el privilegio de la cruce de esta hora, de haber, Dios mío, leído su palabra, ahora, Dios mío, usted sabe, Dios del Cielo, cuánto ha habido, Dios del Cielo, para que yo llegue a este lugar y ahora predique, Dios mío, trae la enseñanza a la juventud de la Iglesia Torrefuerte. Dios mío, prepara mi corazón, prepara, Dios mío, el corazón de los oyentes también, Padre Eterno, que a su Espíritu Santo, Dios mío, me ayude, a mí y también a los oyentes, Padre bendito, porque no solo los jóvenes van a escuchar, también su Iglesia, y los que nos van a estar viendo a través de este video también, bendice a Dios, aquel que va a escuchar esta enseñanza, Dios del Cielo, a usted la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Siéntese. El tema que voy a predicar, el matrimonio es entre dos. Dice la palabra de Dios, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios bajo. ¿Por qué usted me dice, hermano, mire, no es una boda la que está pasando, pero hermanita, hermanito que está aquí, el mayor honor para una Iglesia es que una jovencita venga con su manto, entrando a una congregación, cubierta su cara, que es que representa virginidad, pureza. Ese es lo mejor que una jovencita le puede dar a la congregación, a sus padres. Si usted lo considera de esa manera, dígame, si no, no lo diga. Para mí como padre, aunque no tengo una hembra todavía, esperamos que Dios nos provea una hembra por ahí, si Dios nos... En el proceso. Pero Kevin sabe, mi hijo mayor Kevin, sabe que yo le digo a cada rato, mi mayor satisfacción, mi mayor deseo, es que él no se robe a una muchacha de una congregación y embarace a una muchacha. Él lo sabe bien. Yo le digo, si tú eres el líder de la alabanza, ¿cómo es posible que un joven embarace a una muchacha estando dentro de una congregación? Y él sabe bien que, aunque le digo yo, esto lo debería de hereditar los padres que tienen hebritas, pero yo con todo gusto, hermano, le digo a él, hijo, dame ese honor, por favor, a tu madre que te lleve del brazo al altar, que camine y yo estar ahí, si es posible, presidiendo el culto, hermano, que nervioso. Pero creo que el mayor honor de un padre es que su hijo entre en matrimonio, ¿sí o no? Los que son padres, hermano, o no quisieran eso, los que tienen una hebrita de 12, 13, 14 años, que no le vaya a parecer con una sorpresa, como dicen en El Salvador, un domingo siete. ¿Cuál es el domingo siete? Que se embarace dentro de la congregación. Eso es el mayor vergüenza que puede pasar un padre, hermano. Se lo voy a decir, el matrimonio, el tema, dije, es entre dos. Y el tiempo, hermano, me va a ser muy corto para esto. Muy corto porque es una enseñanza muy preciosa que Dios me regaló y la voy a estar compartiendo. Como padre jovencito, aunque todavía no tiene la edad, no voy a andar pensando todavía, ya tengo 15 años, me puedo andar de dos y de dos a dos. No, momento. Es preparándose para cuando llegue ese momento, preparándose porque el mundo les está tirando por bandeando. ¿Saben qué dicen en las escuelas de Estados Unidos? Le dan algo para que se cuide. Se protejan a no embarazar una muchacha. En la congregación, en alguna iglesia evangélica, lo que se le va a decir, no lo hagas. No cometa fornicación, jovencito, antes del matrimonio. Y esto es por lo que estamos aquí, hermano, dentro de la congregación. Los del mundo pueden hacer lo que ellos quieran. Pero un jovencito, una jovencita, hija de Dios, no se puede ir, escaparse del hogar. Así nada más. Tiene que darle honor, en primer lugar, a Dios. Los que están casados, que se casaron, saben esto, que es la mayor bendición de un padre. Número dos, se le da el honor a Dios, no es para los padres. Luego la congregación, hermanos, miren, en esta iglesia yo estaba haciendo cuenta que pocos matrimonios han habido. El último que hubo fue el hermano Israel, creo. No, antes del tipo de Israel, miren, dos matrimonios han habido que se han unido parejas que estaban solteritos y se casaron que nunca habían estado juntos. Porque hay otros que se han unido que ya están juntos, pero eso es otra cosa. Pero solteritos, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner a César. ¿Qué privilegio más hermoso para César, porque te conocen los que no los conocen? Un joven, hermano, que tiene ya sus añitos, ya pasa de los, vamos a decirlo, de los veintiuno, ¿verdad? Para que no lo sepan algunos ahí, pasa de los veintiuno. Eso es lo legal. Después de los dieciocho, un joven es no, no se puede casar. Pero no lo estamos obligando a que lo hagas, hermano, esto es decisión suya. Pero qué privilegio, hermanos, que uno de los cantantes de nuestra congregación, el hombre que canta, el que lo lleve a la presencia de Dios, salga, hermano, y enamore a una muchacha, hija de Dios, de otra iglesia, de acá. Se unen matrimonios. Hermanos, haríamos un culto glorioso, ¿verdad que sí? Pero me voy a decir, hermano, como padre, oiga lo que es como subtema que traigo, como padre, para mí me es difícil pensar que mi hijo se me va a casar, pero es bíblico y es real. Yo no soy dueño de los mis hijos, el que me los prestó, me los está dando para que yo los cuide, los forme para llegar a ese momento, hermano, no para que se roben una muchacha de la iglesia. Siendo sinceros, no queremos aceptarlo. No quisiéramos que eso pase, hermano, a aquellas jovencitas que dicen, yo nunca me voy a casar. Yo les he dicho a esas jovencitas, el día que te estés casando, yo estoy aquí, te voy a decir, no que no. Y se lo voy a decir, hermano, ya saben quién es ella. Se lo voy a decir. Y básicamente si es de la congregación, o es pastor, o es evangelista, lo que sea. Cuando se une el matrimonio, voy a ir, se lo voy a decir en el oído a ella, para que escuche el esposo. Como padre, me es difícil pensar que, o no sé, es difícil pensar que un hijo se va a ir de casa. Pero el bíblico aquí lo dice. El 24 lo vamos a dar. Este tema, ya dije, hermano, es más bien para un día de boda. Y si me invitan a una boda, la comparto, hermano, voy. Pero como casi en Torre Fuerte no hay muchachos todavía que se decidan a eso, la estoy dando hoy. Casi no hay bodas, es necesario hablar antes de que venga una. No sabemos cuándo vaya a ser, un año, dos años, pero aquí hay jóvenes maduros, hermano. ¿Qué edad usted considera que es la adecuada para casarse? En nuestro caso, con mi amada esposa, yo tenía, entrando a los 23, y ella también entrando a los 22 años. Esa fue la edad que nosotros entramos, anduvimos 19 meses de novio. Un poquito, ¿verdad? 19 meses de novio. Luego entramos en el trámite de amarnos, cuidarnos, ya como casados. Así que, hermano, eso es lo más bello que un hombre cristiano, una mujer, una señorita pueda tener. Después de la salvación, el paso más importante para toda la vida es casarse. Y estoy pensando, hermano, ¿quién será la pareja más? Vamos a llamarlo en el buen término que usamos nosotros, en buen salvadoreño, en buen chapín, en buen... ¿Quién será el más viejo? De los casados acá. ¿Qué se casó? Primero con la novia, luego se fue a lo civil, luego hizo la presentación y estaba analizando. ¿Será el más de la Rosa? ¿Será el más de la Rosa? ¿Cuántos años tiene el pastor usted de casado? ¿30 años? ¿Quién es el más de 30 años acá? Y ahí siguen unos de 20, 25. Nosotros, 18 años de matrimonio, una bala con la enseñanza ya, 18 años cumplimos en noviembre del año pasado. Y espero, hermanos, yo le he dicho a ellos, como un hombre viejito, pero viejito. ¿Qué va a ir? Voy a preguntar, hermanos, ¿cuántas parejas hay acá que lo hicieron así como lo, digamos, primero fueron a pedir la novia, luego fueron a la corte o a la alcaldía, luego se esperaron un momentito porque después de decidirnos uno no le da permiso para andar, para ir, si pasa, allá no le da permiso a uno, no se casa. No le puede. Aunque levante la mano, por ejemplo, yo te juro que hermanos Carpo Gámez se casó con hermana Norma. Ellos, primera pareja que yo conozco, que abuso a muchos años, creo que me donaron a menos 10 años, hermano Rudilfio, andós, hermana Idalia, hermano Pedro, tres, hermano Gilberto, hermana Marita, pastor, ¿quién es más? Díganmelo, así que me ha dado la mano a Israel. ¿Quién es más? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Seis? Bueno, habemos unas cuatro o seis parejas, ¿verdad? Pero la mayoría, hermano, como dijo el hermano del predicador, lo que hacen es, confunde el mundo, es así se vale. Lo que hace es, le pega un chilidito y vámonos para la maletita. Pero en el Evangelio, preparándote para no hacer esto. Por favor, me van a decir los hermanos un poco serio con la señorita, hermano, no me la traes, no me la estén diciendo, voy a irme de casa, no voy a hacer su intervención. Mi intención es, que esta señorita, cuando venga, escuche bien lo que le voy a decir a un mundano que ande detrás de ella, por ahí. Aléjese. Ellas son hijas de Dios. No venga, porque esta muchacha le voy a decir que no a ustedes. Si viene una muchacha del mundo enamorando a un joven de nuestra iglesia, no es cristiana, aléjese. Ellos están preparados para decirle, no puedo porque soy hija. Amén, amén. Amén, amén, Amén. Jóvenes, varones, amén. Amén. Si se puede, jóvenes, no digan que no se puede, se puede. Amén. Se puede decir, sí, esperar unos mesesitos, mamá, yo le decía a una de las jóvenes de cada congregación, ¿por qué no se esperó un ojidita más? Ya tenía los veinte. ¿Por qué se van así conmás? Es triste, hermano, es triste y lamentable. Quiero entrar, mírenme, en un poquito, estos minutos me quedan bien. Quiero entrar, hermanos, en el primer punto. Por tanto, y ese es el día que voy a usar, el veinte y patrículas como base. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Adán no sabía que era dejar padre y madre, no tenía padre y madre Adán. Es lógico pensar que estas palabras no las dijo Adán, les dijo Moisés, que fue el escritor de los cinco libros de la ley, los dijo Moisés. Describe una forma profunda y básicos de la sociedad. El primer matrimonio que existe aquí, que hemos leído, fue entre Adán y Eva. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Dice la palabra, es lo que estaba solo. Tenía animales, sí, los alimentaba, sí, pero estaba, diga conmigo, solo. Claro, todos los animales tenían su pareja, él no tenía pareja. Y dicen que la palabra, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Hermano, quien que ha estado en este país por mucho tiempo solo, no se siente solo. Es feo, hermano, estar solo acá. Yo pasé tres años solo, eso es horrible, hermano. Un hombre necesita de una mujer y una mujer necesita de un hombre. ¿Y a qué dicen hermano? Como decía al principio, hermano, algunas jovencitas están diciendo, a todas las mujeres, nunca me voy a casar, para qué enseñar, para mí. Bueno, si nunca se va a casar, no es para usted. Pero mi intención a traer esta enseñanza jovencita y jovencita y adultos que ya pasamos por esto que es lindo, ya sabemos que es precioso, que le dimos el honor a Dios, le podemos aconsejar a un joven. A un joven que hay jóvenes que tienen apenas 15 años y ya han adulto. pastor, ni a ver que no es la congregación porque, fíjense pastor, que hay muchachos que me acosan que dicen que yo no soy muy hombre y porque no tengo ahí cosas con ellas. Muchachos, mi respuesta es, dile, si soy hombre, con algunas piensas que son del otro lado porque no le dicen nada. Si soy hombre pero soy hijo de Dios y no puedo hacer eso porque voy a ofender a Dios. ¿Están en la capacidad de decir eso? miren, varones. Y aquí abajo un poquito la meta. Vamos a ver. Este pasaje, hermanos, es vital para el tema que estoy tratando. nos deja ver en claro que el matrimonio es una institución que Dios celebró el primer matrimonio. Es una institución que Dios la planeó y dijo él, pobrecito, Adán está solito, está aguantando frío y posiblemente hambre porque los hombres estamos bien desfilados y no tenemos a racionar. Esto, hermanos, entre el matrimonio entre una mujer, perdón, un hombre y una mujer es básico para la sociedad. Por ahí anda un circulando una foto que ponen a tres a tres diferentes grupos de personas. Ponen a una pareja del mismo sexo, ponen a otra pareja, dos parejas del mismo sexo, varón y varón y hembra con hembra y ponen a una pareja heterosexual como nosotros, un varón y una hembra. De aquí a 60 años ¿cómo se va a ver la civilización de ellos y las que tienen cómo reproducirse? Fíjense que la de las parejas así que tienen que son parejas entre mujer y mujer y hombre con hombre viejitos y solos. pero o con un perro pero los que somos heterosexuales varón y hembra en 60 años con un montón de tibotillos y nietos y nietos porque ese eso es lo que Dios quiso que pasara hermanos. El matrimonio no lo vea usted como un demonio no. Véalo como algo divino precioso que Dios planeó en su mente y lo llevó hermanos a hacerle una preciosa mujer a un hombre que estaba solo. Dice la palabra del Señor hermanos en Génesis 2 24 y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se lo diera a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo es una sola carne hermano? A mí me interesa poco que lo que sufra este hombre pues está mal hermano porque usted con ese hombre es una sola carne. Ustedes jovencitos no piensen en eso cuando les hagan aquí posiblemente sea aquí o arriba en otro lugar gracioso que ustedes van a hacer cuando se casan. Ustedes tienen que estar mentalizados yo tengo que cuidar a esa mujer cuando usted enferma. ¿Cuánto cuidan a su esposa? ¿Esposa? ¿Cuánto? 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 Dice que las mujeres son más cuidadosas de uno hermano porque uno es más llorón el varón es más llorón. El hombre con una simple gripe se tiene cama y no puede hacer nada y la mujer mosqueando pero ya está limpiando. ¡Santo! Pero se los voy a decir hermano el hombre que entra en una etapa que todo hombre y toda mujer va a llegar a esto lo estoy preparando para esto a los jóvenes pero aquí hay muchachas de 17 18 19 y algunas que tienen que son las que ya califican para eso los jóvenes que ya pasan de 20 ya califican para que tienen una carrera hecha ya trabajan ya pueden pagar un apartamento ya pueden ir a comprar la comida ellos solos ya manejan ya están preparados para eso pues para ustedes también es jóvenes ustedes van a dejar a su padre a su padre un hijo algunas jovencitas son muy apegados a su padre dicen no papito yo nunca te voy a dejar mentira papá se va a ir pero que se haga por la vía correcta jovencita no se escape de casa en primer lugar el matrimonio se supone de dejar a papá y a mamá pero escuchen no estoy diciendo de dejarlo de honrar no estoy diciendo de dejarle de ayudar cuando usted pueda ayudar no se equivoque dejar a papá y mamá es que va a formar una familia con una persona que usted ama pero usted no va a dejar de ayudarle a papá por ejemplo si llega una muchachita que se casó ayer y la mamá está enferma y de que hay que darle a cocinar a ayudarle a papá para que esté bien pero por eso hermanos yo me fui y algunas muchachas dicen miren yo estoy tan hostigado en este hogar que a lo más como la edición yo me voy de esta casa y no vuelvo más a casa ya no aguanto ya me quiero ir de casa no tengan paciencia jovencitos y jovencitas no se apresuren a dar pasos equivocados se van a arrepentir un día y van a decir no era el que Dios tenía para mí muchos matrimonios hoy en día no se han elegido Dios lo eligieron ellos y ahora aguántense no se vayan a divorciarse y a traer ese proceso porque usted lo eligió no lo eligió Dios y por eso le estamos preparando esta jovencitos el paso más importante dije que es la salvación y el segundo paso más importante para una muchachita un hijo de Dios una hija de Dios es el matrimonio el matrimonio es lindo hermano algunos dicen que comparan el matrimonio como el limón las cosas que yo lo comparto con esa mujer hermano no es para mí no es como el limón dicen algunos que comparan el limón se los voy a poner de ejemplo el limón mientras yo me lo estoy comiendo lo estoy sintiendo ácido pero a ellos no lo quieren sabrían me entendió el que lo está saboreando dice ácido el patrimonio no lo quiero pero hay otros que si lo quiere saborear la saliva le cae pero el matrimonio hermano joven no es un juego el matrimonio es lindo es preparado en la mente de Dios y en el corazón de Dios para que el hombre y la mujer hagan una sola carne el matrimonio significa dejar a papá y a mamá significa unirse a esa persona que ama en matrimonio para que usted corte muchas veces el cordón umbilical que lleva mira hijos que son que son apegados a mamá que todo tiene que hacerles mamá lavarles plancharles y otro problema que descubrí por acá que cuando dice la Biblia que mira su mujer y los dos serán una sola carne es que se va a comprender con esa persona ellos dos se van a comprender no va a dar el teléfono mami me está maltratando no me deja dormir temprano no llame a su mamá por favor para con él mucho menos al pastor ahora si le está pegando ya mire la policía si le está me cortando pero problemas personales hermanos trate de resolverlo en la oración hay uno y usted con él no le ponga queja a su papá y a su mamá porque sabe que es lo que va a ser causada escuche si una jovencita ya tiene la edad para casarse y hay una nada más acaba y se casa mañana por decir algo mañana ella entre noviar todo un año decide casarse y al nomás que se casa al nomás que ya tiene el primer problema me voy por el nomás ayame te trata aquí no lo quiere resolver el problema lo quiere resolver yéndose para la casa de tu papá y no es la solución esa hablando hablando se entiende no lo hagan de estarle llamando a papá y a mamá porque lo que van a hacer es enemigo van a causar enemigos entre el suegro y el viernes o la nuera y la suegra lo van a hacer van a causar en amistad entre ustedes se van a seguir amando por ejemplo aquí está mi amada esposa mi suegra se lo voy a decir clarito mi suegra si lo ven por youtube nunca ha sabido un problema por esta mujer mis hermanos nunca ni mi mamá nunca se dio cuenta de un problema que teníamos entre ellos entre los dos y usted para qué enfermar a su papá para qué enfermar a su mamá con el de la queja del hombre si usted lo ama no lo hagan los que están casados que tienen papá y mamá vivos los van a enfermar a ellos jóvenes y no vayan a hacer eso ustedes a menos que sea un maltrato físico si ya tiene que haber algo un arreglo por ahí pero unirse y dejar a papá y mamá irse de casa no significa dejar de honrar a su padre ni estarles llamando para hacer el fracaso de muchos matrimonios viene porque no han sido capaces de resolver los problemas entre ellos dos sino que todavía corren a mamá a contarle sus problemas y algunos casos los serios ni se meten en los problemas es lo que ellos le causan el odio de la suegra porque ella le está llamando bien la mujer o el hombre que feo sería que un hombre le llame mami si a ti que la fulana no me panchó bien la camisa que feo sería hermano que un baroncito no me voy a hacer y a veces los padres ni cuenta se dan pero ellos van con las redes sociales un video le van a grabar hoy y se lo van a mandar al suegra no joven no no vayan a hacer eso claro si como les dije y se lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez si hay algo que ya no sea una infidelidad un maltrato físico hay un método de poder arreglar eso pero por favor el matrimonio no es como un plato desechable que se tira a la basura trate si esto por ejemplo yo estoy predicando estoy enseñando no para tal vez las que tienen 15 ni para las que tienen 16 ni 17 pero posiblemente en dos años tres años el hermano Rolando ya 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 encuentre su su costilla preciosa su ayuda idónea y lo veamos acaparado esperando esa muchacha y este consejo es para él para César para Victoria para Kevin que dice que si en unos añitos más se va a casar no sé cuánto más va a matar Kevin 18 dice pero él dice que va a estar unos añitos más que nosotros así que bienvenido sea eso nosotros vamos a contarle los años que sean hermano usted sabe que los padres no queremos caer a los hijos nunca olvídese yo le pregunto al pastor a la pastora ustedes quieren tirar a Maris mi niña como es la niña del pastor como va a ver que se vaya va a suceder así como el tren así como ustedes cuando viajan tren y corren para agarrar el bus esto va a suceder de un rato a otro va a tener que pasar de un momento a otro tiene que suceder que el matrimonio usted dice hermano hermano pero fíjese que yo considero que mi niño apenas tiene 22 años y ya se me va a ir de casa entonces ya se le va a ir es cierto porque ya ya tiene la mayoría de edad y ya hay tiempo que vaya buscando porque si no hermano es peligroso 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 que voy a otra vía y ahí si hermano ya que tramo en peligro el matrimonio hermanos es entre dos no es bueno que otras personas se den cuenta de los problemas que está pasando una pareja no es bueno joven ni jovencita ni personas no ponga en mal a su esposo o su esposa con medio mundo no lo vaya a hacer hermano mire es que mire mire hermana Yance fíjese que al CIDE le dice al CIDE mira como ronca que va a hacer que esto ronca pero que que le sirve hermana hermana Yance que sepa que ronca que le va a ayudar nada le va a decir denle una bebida para que haya una mamá pero eso sería algo básico pero si comienza a ponerle queja a mi hermana y que él es aquí y que él es allá y que le va a ayudar hermano y Aance un consejo le va a dar una mamá vaya a ser de rodillas joven y jovencita cuando suceda eso no ponga queja a medio mundo por favor por favor porque lo que va a hacer es el testimonio de esa persona va a ir bajando de lugar aquel que viene a avanzar aquí o aquel que viene a avanzar va a decir es hipócrita o así hipócrita como está avanzando en el altar y aquí como me cuentan hermanos hermanos de la congregación verdad que sí eso es lo que van a creer los hermanos si los jovencitos jóvenes que ya están a punto de entrar en esa etapa no le anden poniendo el dedo a su esposa eso es feo no lo vayan a hacer si esa persona tiene un defecto hámelo con ese defecto y con las virtudes que él tiene las virtudes a veces no se ven en el hogar solo los defectos hermanos que ronca que es muy flaco que se le caigan los dientes tanto defecto hermanos ¿quién le ha dicho a ustedes hermanos que los cuerpos no cambian en el caso de un vídeo flacucho hermanos flaco flaco pero ahora hermanos miren mi talla pantalón ha subido mi sal que ya la tuvo que aumentar las mujeres por ahí hermanos igual las mujeres no se van a mantener la figurita que tienen ahora la jovencita cuando se casan los hijos cambian el cuerpo se los voy a decir hermanos dejar a su padre y a su madre y voy parando porque esto por lo menos dura una media hora 40 minutos más dejar a padre y a madre no significa perdón dejar a padre y a madre supone que ahora la relación que va a entrar esa pareja ella es la prioridad número uno algunos padres están equivocados dicen yo en la calle te conocí a vos mis hijos son más importantes están equivocados usted se unió a esa pareja él es el importante del hogar saben que mi mamá mi mamá lo vi por muchos años las alitas del pollo eran para fulano las alitas las pianitas eran para fulano pero la pechuga la parte del pecho del pollo de la isla era para mi papá siempre es que él era el centro hermano no eran los hijos que decían algo de este este es ingrable esa mujer no hermano alimente a su esposo ríe y va a ver cómo va a estar contenta con usted la prioridad la prioridad es la pareja y duele decirlo no solo sí es su esposo o su esposa y algunos están serios ya prioridad prioridad es escucharla que a veces no nos gusta prioridad es darle algunos gustitos que a nosotros saben que no nos gustan pero hay que darle unos gustitos a ellos prioridad es escucharla y saben que un problema grande que tenemos los varones un problema grande que tenemos los varones es este me lo voy a decir no miramos a nuestra esposa cuando cuando le están poniendo bonita como me queda este vestido así de bonito y las mujeres son de oído les encanta que se les diga que se le viene ese vestido escucharla mirarla cuando está poniéndose preciosa hay mujeres que son bien sentimentales que les encanta que uno les diga cositas bonitas y mira que no es abiertivo dijeron alguna ya en español significa wow porque todavía no está en la edad por eso no hizo así pero una mujer una mujer de edad de gilma que ya pasó el patrimonio está conmigo con la pastora les encanta hermano que le digan Ricardo que chula son que el pastor le diga eso no que el pastor le diga eso y voy a ir cerrando hermano porque el tiempo se me terminó ya voy a ir cerrando dejar a padre y a madre significa que voy a complacer a mi esposo y no los puntos de mis sueños a esos hermanos que si se meten en la relación se meten en la relación y arruinan el matrimonio y quieren que la esposa cocine como ella cocina hermanas que me va a ver ahí o la que está aquí como va a creer que su nuera cocine como usted si usted es de la escuela antiguo de la escuela vieja ella hermano hoy McDonald's Burger King textear y eso es lo que cocina ella usar la computadora como le va a pedir a una jovencita de esta época hermano que enfrenta a cocinar todas las recetas que usted sabe no le pida eso no lo hagan si Kevin si Kevin como mi hijo se casa en 3 o 4 años y la esposa no sabe cocinar él le cogió no tiene que meterse hija no tiene que meterse papá a decirle a la futura nuera la voy a amar como se y espero cumplir y usted mamá que tiene una niña va a amar también a ese muchacho aunque él no lo complaca a usted no llena de los requisitos suyos porque es Dios quien está dando a su pareja a su hijo a su hija y usted no se le eligió se le eligió Dios y si Dios se le eligió no lo va a complacer a usted ni a mí va a complacer a su esposa no lo justo suyo es que el color de la camisa que se planchó hoy le planchó la fulana a mi hijo no me gusta pero a él así le gusta y hoy en forma de broma estábamos viendo hermano que a uno pareja le gusta vestirse del mismo color si le plancha el rosado rosado a la esposa a la esposa ella le planchó rosado azul para ella azul para la esposa a uno le toca que es bueno hermano que le gusta pero nunca hermano si hay padres aquí y los que van a ver este video hay padres que se están metiendo en relación ahora aclaro muchachos que tengan ya una edad que puedan mantener el hogar que digan no le estén pagando los piles a ellos porque algunos padres dicen yo bueno aquí que se venga conmigo yo les voy a ayudar a mantenerla como hermano como es posible que un muchacho que tenga 20 años se levante a las 12 a las 1 del día y no vaya a trabajar para mantener a esa mujer equivocado equivocado hermano si usted le va a todo a los dos que coman ahí que esté viviendo como el oso colar no déjenlo que se vayan a trabajar que se ganen el dinerito y que formen un hogar no se meta mucho en esta relación porque la va a terminar suena yo le digo con todo mi corazón con todo mi corazón y algunos van a pensar mal de esto yo amo con todo mi corazón como amo a mi esposa le echo a mi suegra suegra yo la amo porque es la madre de mi amada es la abuela de mis hijos como como no voy a amar a mi suegra hermano algunos dicen que yo la amo pero lejos de largo la amo pero porque algunas hermanos lo han causado y aquí paro hermano porque esto va para adelante ya no puedo seguir más porque el tiempo es desde que terminó me puedo pasar unos minutos más pero ya tengo bastante que dar tal vez en otra ocasión así que hermano el matrimonio es entre dos si hay tres arruina la cosa ahora un consejo de su siervo acá lo puede adquirir un consejo ahí espero que esté llegando ya a darle ya no se metan ni nos metan así que nos va a doler cuando lo que más es lo posible entonces hay que aceptar el bíblico y va a pasar Dios nos bendiga sigámonos gozando esta noche lo que resta ya en el templo gracias